Anonymous, Sabi, Santana, el nene de oro Te deseo tanto, es que ya no aguanto Te imagino encima de mí, yo te haré venir En todas las posiciones, no hace que te enamore Nadie se va a enterar de lo que haremos Yo te quiero a ti, 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 ti Encima de mí, 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 mí Ven, dime que sí, 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 sí Siempre estás por mí, 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 mí Yo te quiero a ti, 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 ti Encima de mí, 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 mí Ven, dime que sí, 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 sí Siempre estás por mí, 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 mí Tú me dices que quieres tiempo Pero te contradicen cuando dices que aprecar te siento No pa' tenme encima, quiero ser tu asiento Nunca mares de hacer ese movimiento Quiero ver como tú lo haces Yo soy un chumatito, pero en esto a ti yo doy clase Esa vez pasemos a la otra fase Quedará entre nosotros todo lo que pase Que no se enteren que bajo las sábanas Juegas en la oscuridad Que no se enteren que cuando tú me llamas de una Le llevo a algún lugar Te llevo donde sea Porque mi cuerpo te pide a ti Tú me miras así Y te entregas porque te das cuenta que Yo te quiero a ti, 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 ti Encima de mí, 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 mí Ven, dime que sí, 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 sí Siempre estás por mí, 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 mí Yo te quiero a ti, 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 ti Encima de mí, 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 mí Ven, dime que sí, 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 sí Siempre estás por mí, 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 mí Yo te quiero ver en el cuarto de un hotel Haciéndolo bien rico tú y yo hasta el amanecer Como tú ninguna Me lleva a las alturas Yo te quiero a ti, 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 ti Encima de mí, 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 mí Ven, dime que sí, 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 sí Si tú estás pa' mí, 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 mí Yo te quiero a ti, 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 ti Encima de mí, 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 mí Ven, dime que sí, 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 sí Siempre está pa' mí, 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 mí Anónimo, el negro de casa Zavi, The Destroyer Satana, el nene de oro Soul Douth Entertainment The Commission Tú sabes que nos fallamos Baby Nosotros tenemos la receta original Tranquila que estoy entre tú y yo Oíte Solo vive y disfruta el momento Puzzle Magic Rounds